¡Vamos! ¡Vamos, Andrés, copia y pego! Cuenta el auto de esta hipoculta. Esto nos queda aquí. Los que nos quedamos aquí... Los que nos quedaron raya. Eres un poco tiempo de... Guión. ¿Quién se separa? Cuanto real. ¿Como el de la chat? Sí, como el de... De chat. Imaginaos que esta agua, que es una isla que nos acerca a nuestro tesoro, que es el mojón. Ha detenido una división de barca, que es una colchoneta, y no puede ir otra gala. El número de agua está muerto. Vamos a tener que bajar la colchoneta, y luego, cuando descargar la colchoneta, voy a hacer el equilibrio. Primero vamos a coger el cono, subirla sobre esta isla y volar. Ganará que es lo que llega aquí con el tesoro, que sobrepasa todo el mundo y todas las barcas. ¿De acuerdo? Para que no haya un compañero de licuoneta, tú no vas a pagar. ¿De acuerdo? Y acordaros que el que toque el suelo, del agua no pasa. ¿Vale? Ahora te tengo que hacer. ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Si aunque lo suyo es allí enfrente, allí donde está el banco, o delante. ¡Ven! ¡Ariante! ¡Ariante! ¡Vale! Acordado por componente que se elimine... ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo repitas, eh! ¡No repitas la caída, eh! ¡No repitas! 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 ¡Gracias! 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 Utilizamos las tres colchonetas y tenemos que coger el aro y volver tenemos que ir los unos treas llegamos empadados desde aquí ¡Muchas gracias! ¡Gracias, sí! ¡Dios, tres! ¡Dios, tres! ¡Dios, tres! ¡Dios, dos, tres! Pusine, un par de tres! ¡Nos, tres! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!